Música Bienvenidos, bienvenidas a un video mas Bueno pues en esta ocasión les estoy traiendo un nuevo Icopack El Icopack pues tiene un costo lo que es en la Play Store de 79 centavos El icono se llama Terron Icopack Pues este icono requiere Android 4.0 y versiones superiores para que les funcione Tiene un tamaño de 20 megas y fue pues actualizado el 18 de octubre del 2015 Bueno pues vamos a lo que es el icono, como ven aquí está En la descripción del video pues yo les voy a estar dejando lo que es el enlace Para que ustedes puedan descargar este icono También les voy a estar dejando un enlace directo Por si ustedes quieren apoyar al creador de este icono Como ven pues aquí estamos en los iconos Se vería de esta manera En la pantalla de nuestros dispositivos Android Vámonos lo que son a los wallpapers No trae muchos wallpapers pues vienen solo estos Como ven ahí está Bueno pues amigos y amigas del YouTube Espero pues que les guste este Icopack que hoy les traigo Espero que les haya gustado el video Si es que es así pues regálenme una manito arriba Para que me ayuden a crecer el canal Y si están de pasada o de visita por mi canal Pues no se olviden de suscribirse A este mi canal de Charlie and Ray ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!